Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La Policía Nacional realizó dos allanamientos en el municipio de Fortul, donde incautó gran cantidad de combustible y también mercancía de contrabando. La Policía Nacional realizó varios allanamientos en el municipio de Fortul. Allí se logró incautar combustible y mercancía de contrabando, que se encontraba ilegal en una de estas estaciones de servicio. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca quiere destacar una actividad operativa muy importante que ha hecho la Policía Fiscal de Banera en el municipio de Fortul. Allí se realizaron dos diligencias de allanamiento y registro a unas estaciones de servicio que no tenían razón social y que venían operando de manera ilegal. En esta actividad son incautados 823 galones de ACPM y 2.014 de gasolina corriente. Este combustible, este hidrocarburo, no está registrado aquí en el país, no es nacional. Adicional a eso, se logra la captura de una ciudadana que está al frente de esta actividad, la cual ha sido puesta de autoridad judicial. También la Policía Fiscal y Aduanera de Arauca, Polfa, incautó mercancía de contrabando en Fortul. También se logra la incautación de 427 unidades de confecciones, 135 unidades de otros elementos, 37 pares de calzado, 15 unidades de juguetería y 35 unidades de gorra. El avalúo de esta mercancía está alrededor de 25 millones de pesos y comercialmente puede estar alrededor de 78 millones de pesos. Aquí es de destacar que este lugar era uno de los que teníamos nosotros identificados y pendientes por intervenir. Hacía mucho reto tal vez la fuerza pública no llegaba con un operativo tan grande a esta jurisdicción a hacer esta lucha frontal contra el contrabando. Según el acto oficial, el combustible fue incautado a las afueras de Fortul y la mercancía en el sector comercio. Si lo que es el combustible es un poco más afuera del casco urbano, las otras son en zona urbana. Aquí quiero destacar que hubo un acompañamiento importante del Ejército Nacional en esta actividad. Digamos, hicimos un trabajo articulado entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando. Es lo que nos corresponde hacer, digamos, identificamos, priorizamos, coordinamos con la autoridad judicial, si es del caso con el Ejército Nacional y entramos a actuar como se ha hecho en este caso. Quiero destacar que es importante esta actividad que se realiza toda vez que allí, hacía mucho rato, la Policía Fiscal Aduanera venía haciendo un trabajo donde ya ustedes están observando los resultados que estamos entregando. La Policía Fiscal Aduanera de Arauca sigue identificando los establecimientos donde estarían vendiendo mercancía de contrabando.